El Hospital General de Joco en la Ciudad de México es uno de los que registra mayor concentración de pacientes de COVID-19. Las afueras de este hospital lucen desoladoras, llenas de familiares que en medio de la lluvia, el frío y la noche esperan al menos una noticia de su familiar. Así es la noche en el Hospital General de Joco. A la preocupación que implica tener a un familiar internado, se suman las precarias condiciones con las que varias personas sobrellevan la situación. En esta improvisada sala de espera, el piso hace las veces de silla o de cama, y cualquier alero se convierte en el techo perfecto para protegerse de la lluvia y el frío. ¿Qué le pasó? Pues ya, con David. ¿Cómo se siente para alguien que está afuera esperando noticias? Pues es que es difícil. ¿Qué es lo más difícil de estar aquí afuera, señor? La incertidumbre que vives porque no te dan información. Hace frío, y ahorita con esa agüita más, porque ahorita vamos a acostar ahí en la tierra. Cuando la banca está mojada, no vamos a ir allá a acostarnos en la tierra. Frío, pues un poco. Y la lluvia, ya ves que no para. Es muy feo, mal. O sea, se desespera uno de saber cómo está tu paciente, quieres entrar. Pero hay que esperar, como dice el poli, no quedaría otra más que esperar. No podemos entrar. El tiempo en que yo estaba incorporando a otras gentes, pero ya nos llovió y sí empieza a ser un poquito más crítica la situación. Aunque la toma de la acera de la Avenida México-Coyoacán a las afueras del hospital ya era una especie de obligada tradición para aquellos que viniendo de lejos no contaban con los recursos para pagar un hotel o al menos una estancia, el coronavirus ha hecho de este lugar un área de residencia temporal para decenas de familias que además de lidiar con el frío, la lluvia y la incertidumbre, ahora sufren por comida. Nos hacen falta los que estamos aquí porque no nos podemos salir ni nada, no hay nada que comprar. Luego se nos olvida comer y todo, pero no nos podemos mover porque tenemos que estar al pendiente. Comida pues tratamos de traer de casa para no comprar aquí porque no sabemos el higiene de las tiendas. Ni la lluvia ha podido frenar a estos literalmente ángeles de la calle. Y pese a las condiciones, el grupo Te Ayudo llegó hasta las afueras de este hospital para entregar 100 comidas en las manos de quienes más lo necesitan. A mí se me hace muy buena ayuda porque ustedes están viendo por los enfermos, por nosotros, por, por, se están preocupando por la gente que no tiene nada que comer. Nosotros, este, yo también prácticamente ya no tengo nada, no tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo nada. Ya es muy raro que la gente dé. Entonces son bendiciones de Dios. Muchas gracias, que a Dios se los multiplique. No sé quién me lo brinda ahorita porque estoy tan concentrado en lo mío. Se los agradezco de corazón de quien la haya sido. Muchas gracias, que a Dios se los siga multiplicando. Y, pues, muchas gracias. Nos cayó bien por el frío. Gracias a Dios, mira, si ya nos dieron de esa noche. Que se los multiplique Dios y muchas gracias por esto porque mucha gente a veces no cuenta con dinero. Justo tienen para tener a su familiar y se van de nuevo. Gracias a ustedes por tomar esto en cuenta y no abandonarnos. Que en estos casos vemos mucha gente que sí nos haga. En esta situación que estamos, pues poca gente tenemos los recursos para hacer todo esto. Y estar aquí en un hospital afuera, pues, es complicado para todos nosotros. Siempre que existan personas necesitadas, hasta ahí llegará el grupo Te Ayudo. Si usted quiere sumarse a esta noble labor, no lo dude y lleve alimentos no perecederos a la Iglesia Universal más cercana a su hogar. Y no lo olvide, unidos somos más fuertes. Y no lo olvide, unidos somos más fuertes. Gracias. Gracias.